bien lo que voy a hacer ahora es ir a ver al doctor william que está está en la oficina esta puerta sólo se puede abrir desde dentro así que hay que entrar por esta habitación pasar por el ático luego bueno luego iré a ver la habitación para niños y luego las oficinas pero para entrar en la habitación hace falta cargar una clave en un disque así que vamos a cargar la clave la clave había que cargarla en el almacén estamos en el estudio estamos muy cerca vale es por aquí y aquí está el almacén ah no este es el ropero entonces el almacén había que atravesar vale este no bueno error había que atravesar la cocina vale por aquí ahora sí bueno ya que es no no aquí no aquí no se puede hacer luego aquí hay que hacer otra cosa pero hay que ir al al pasado primero sólo eso es la segunda cosa que tenemos que hacer pero primero voy a ir a ver al doctor vale aquí hay un ordenador por fin encontré el disquete a ver dónde estaba él aquí tenemos el disquete y aquí dice que hay una serie de nombres escritos en el frente y esos nombres tienen tienen importancia hay que escribir una clave ya probé a escribir cualquier clave y no no funciona tiene que ser la clave exacta correcta a ver ya vimos que esto tenía el seguro para es para protección contra escritura también a ver a ver 3 más 6 menos 9 ahí estamos vale el tercer nombre es lomar más 6 tisha lomar tisha y le restamos lois la l y la o y la i la s y nos queda marza vale pues ya está ya está esa es la clave hay que utilizar el disquete y la clave es marza vale lo protegí venga sala lo protegí a ver ahora debería poderse escribir ahora sí ahora vamos directamente a la habitación a ver dónde estaba la subida aquí aquí y y y y y y y y ¡Gracias! Venga, ahora sí. Ahora dime qué es la contraseña correcta. Que lo he escrito bien y la contraseña es correcta. Venga, en verde, verde. Sí, 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 sí. Bueno, el disque me lo puedo llevar. Y sigue abierta la puerta. Vale, por si acaso. Nunca se sabe si el disque ese hace falta para otra cosa. Hay un bicho aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Me ha visto ya. Va más rápido. Tengo solo... Tengo pocos cartuchos y pocos clavos. Un disco de vinilo gastado. Vale. No se puede... No se puede examinar. Un disco de vinilo gastado. Otra cinta. Al final ya verás. Voy a acabar. Voy a terminar. Ocho ya. Y eso que no quería grabar. Por si acaso. Por si acaso, claro, nunca sabes en estos juegos cuántas cintas vas a encontrar. Así que siempre intentas grabar lo mínimo posible. Vale. Otra página del diario de María. 21 de mayo de 1968. Estoy embarazada. William tiene esperanzas, pero es más mesurado y recatado que la última vez. Contrató a una sirvienta para que me sirviera. Y ella no se ha ido de mi lado. Al principio no me gustó la idea, pero Ana y yo nos hemos hecho buenas amigas durante estos meses juntas. Tiene casi la misma edad y comparte el amor por el arte. Algunas tardes hablamos durante horas sobre artistas famosos, poesía, pinturas y esculturas. Me siento un poco culpable. Nunca podría hablar de esas cosas con William. Por supuesto, nunca me interesaré demasiado por el único tema que le encanta comentar, la medicina. ¿Esta Ana es la misma que ya hemos visto? ¿La que salvamos? Seguro. Yo creía que Ana era una de las gemelas. Pero no, va a ser que no. Bien, morfina. ¿Cómo me va? Bien, estoy perfecto. ¿Y cuánto de morfina tengo? Tres. Tres de morfina y dos botiquines, no está mal. Por favor. ¡Ay! A ver, espero que lo pueda matar. No estaré malgastando aquí cartuchos. Último cartucho, me parece, ¿no? Sí. Algo me dice que estoy malgastando cartuchos. Tiene pinta de que este bicho no se muere. Y estoy malgastando aquí munición. Oficina, aquí es donde se supone que está William. Ah, mira. Ahí va el disco. Pero bueno, antes de ponerlo... Le falta un ojo. Igual que a mí. Una chimenea ha estado encendida hace no mucho. Ahí estamos. Afloja las partes oxidadas. Libera los mecanismos pegajosos. Pero esto es para abrir la puerta que está al otro lado del espejo. Una foto de una puerta metálica. Exacto, esa puerta, justamente. ¿No había pasado antes por ahí? Sí. Pues sí. Está muerto. El cuerpo todavía está caliente. Probablemente estaba vivo hace apenas unas horas. ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, al final no vamos a hablar con William. Una colección de libros sobre ciencia. No sé si ahora debería ir a hablar con el cura a decirle que William está muerto. Estaba escribiendo el diario. 17 de diciembre de 1994. Regresé al baño donde dejé al sujeto y descubrí que se había escapado. ¿Cómo pude ser tan imprudente? No tengo más sujetos de prueba. Y dado que todos se han trasladado al nuevo hospital, adquirir nuevos sujetos es complicado. No esperaré más. No puedo soportar verla en ese estado por mi culpa y mi ego. Procederé a administrarle el antídoto a María. 17 de diciembre... 17 de diciembre de 1994. Le he inyectado a María el antídoto. Al principio su cuerpo comenzó a convulsionar y lanzó un grito ensordecedor. Duró solo unos segundos, después de los cuales todo volvió al silencio mientras ella colapsaba en la cama. Fue ella, su piel, su pelo, sus ojos mirándome completamente lúcidos. Cuando movió los labios débilmente para decir algo, me acerqué para escuchar. Lo que dijo detuvo mi corazón. William, mi padre se ha llevado a las niñas. Me alejé perplejo. Sus ojos se cerraron lentamente y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Esperó todo este tiempo atrapada dentro de esa cosa para decirme esto. Su vida finalmente ha terminado. Al final... Se murió. Las cosas indescriptibles que te haré no tienen nombre, Noah. Una vez que me digas lo que le has hecho a mí, chicas, me rogarás que te quite la vida. No es extraño... No es extraño. No me encuentro bien. Los latidos de mi corazón se han acelerado. Mi boca está seca. Mis ojos están nublados. Mi garganta está apretada. Estos síntomas... Alguien ha envenenado mi vino. Pues va a ser el cura. Todo esto lo ha hecho el cura. Ya verás. Más libros. Vale, está demasiado oscuro. Desde aquí... Puedo salir. A ver. Aquí. Esta puerta solo se puede abrir desde dentro de la oficina. A ver, vamos a encontrar esa puerta. Esta. Vale. Otro sitio que debería poder ir... Es... A ver... A la habitación de los niños. Enteré al ático, pero está el bicho ese dentro. A ver si no me pilla. A ver si no me pilla. Ckorén. Clerco. Es... Es... Clerco. La habitación de los niños. Está por aquí Qué experimento más espantoso Sí, pero eso ya lo hemos visto antes Ese experimento ya lo habíamos visto antes Aquí está, la habitación de los niños Tiene que estar aquí Vale Diario de una niña pequeña 15 de noviembre de 1980 Huimos de la mansión haciendo el menor ruido posible Fuimos al puerto bajando la colina Mamá estaba nerviosa Tenía problemas para respirar Y aparecían enormes ampollas en su piel Estábamos a mitad del camino sobre el viejo puente de madera 65 pies sobre el río Cuando unos hombres vestidos de esos horribles trajes Aparecieron detrás de los árboles a ambos lados Mamá nos cogió a mi hermana y a mí entre sus brazos Mientras nos acercábamos a la barandilla Los hombres se acercaron a nosotros lentamente Mientras el puente comenzaba a chirriar y a agrietarse Mamá nos empujó más y más cerca de la barrera Una de las tablas se rompió Y mi hermana gritó y se cayó La agarré del brazo pero no fui lo suficientemente fuerte Como para sostenerla por mucho tiempo Se cayó No pude hacer nada para evitarlo Mamá no tuvo tiempo de reaccionar Y también perdió el equilibrio Los hombres nos agarraron y nos llevaron al abuelo Noah Mamá se ponía peor cada segundo que pasaba El abuelo me arrojó dentro de una celda cerrada Me dijo que nadie me escucharía Por mucho que gritara También dijo que dado que mi hermana había muerto Mi existencia era inútil Porque necesitaba que ambas abriéramos la entrada de la bóveda Después de que se fuera Me quedé sola Encerrada dentro de una celda Con una sola vela para iluminarme Grité y lloré hasta que me quedé exhausta Estas pueden ser las últimas palabras que escribiré Estoy segura de que moriré aquí ¿Por qué pasó todo esto? Ojalá estuvieras aquí papá Pues sí que era una de las gemelas la que salvé Algo podría caber en esta ranura Ay, se me ha olvidado poner el vinilo Pero bueno, da igual Después podemos ponerlo Vale Los dibujos de esta niña son inquietantes No, no, no Se ha ido Pues sí que malgaste un montón de munición Vale, voy a poner el vinilo Y ahora hay que darle a la manivela, supongo Una manivela de un fonógrafo Pues dale No sé, no ha hecho nada Vale, no me puedo llevar el disco Así que A ver Tampoco puedo quitar La aguja Tiene que ser otra cosa Pues por ahora se queda ahí Vale, sabemos que aquí está Ahí tengo clavos, ¿no? Sí Aquí está el El vinilo Y tenemos en el cuarto de las niñas Tenemos algo que hay que colocar en la pared Lo siguiente que voy a hacer Ahí, espérate No voy a estar en el No Espera, voy a salir Voy a salir por la otra puerta Mejor Vale, lo siguiente que voy a hacer Es El molde Hay que usar el molde Para crear el objeto Que creo que va en En una de las puertas Vale, para eso Tendría que Aquí Tengo que ir a la sala de reuniones Tengo que ir al pasado A la capilla en el pasado Ir a la cocina Vale Y hay que usar ahora La bolsa de sangre Hay que combinarla Con el molde Y poner este molde A congelar en el pasado Vale Ahora volvemos al presente Y estará congelado Ah Vale, sí, sí Se sale por aquí Y estará congelado Tengo que ir Pues No 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 Vale, ahora volvemos a la cocina aquí y ya tiene que estar congelado. Y tendríamos el molde. Ahí está. El medallón. Este medallón creo que es la segunda llave. Espero que esto no se descongele. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Esto de que vuelvan a aparecer todos otra vez No me hace ninguna gracia Vale, creo que el medallón es el que va aquí Ahí está Y el tercero es el disquete No encaja Pues no, es otra cosa Vale, ¿qué sería lo siguiente? Ah, sí, la puerta, claro Vamos a ir al espejo Y a desbloquear la puerta que está oxidada Vale, vale, vale ¡Ah, no puede ser! ¿Pero va a estar ahí siempre? ¿O aparece de manera aleatoria? Eh, a ver, ¿dónde estaba la...? No, abajo no estaba. Estaba... Aquí. ...y bajar por la trampilla. Ahora sí, atravesamos la... ...el espejo... ...y a ver si podemos abrir la puerta metálica. Oh, ¿y este qué...? Mierda, mierda, mierda. No me quedan balas. No me quedan ninguna. A ver... ...cero. Y cero cartuchos. Bueno, es lo que me queda. Esta puerta... ...¿no puedo abrirla? No, esta no es. Es esta. Vale, esto habría que usar... ...y aquí. Allá va. Aquí y supongo que abajo también. Y aquí también, por ejemplo. No. Todavía está oxidada, pero parece que podría funcionar. Necesito forzarla de alguna manera. Pues yo creía que con esto iba a bastar, pero... ...parece que no. No. Otra vez. No. ... ...con el martillo... ...eso es el martillo. Sala de recién nacidos Otro bicho, ¿no? ¿Quién es el que está aquí? Ah, el bicho este, no A ver, si se ha ido Me estoy quedando sin munición Qué mal El esqueleto de la gemela siamesa se unía por la cabeza ¿Cómo me va de precaución? Puedo usar una de morfina Me vendría bien algo de munición Cartucho estaría bien Ah, no, 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 no No tengo Vale, eso significa... Mira, cartucho Eso significa que... Pospeligro Ok, no me queda nada de munición Lo único que podría usar es la palanca para golpear No tengo munición Malgasté munición en el bicho aquel que no se puede matar Eh, no, equipar no Debería poder usar Ah, pues este ni siquiera hace falta encender velas Vale, ahora estoy en la sala de partos Pero... En el lado correcto, ¿no? En el lado bueno A ver, sala de partos Estoy aquí Vale, esta puerta Ahora se puede abrir de este lado Mira, puedo grabar Eh, pero no Esta no es la puerta que yo quería Ah, la puerta que yo quiero está... Está tapiada No puedo pasar Vale Pues nada Una pintura al óleo De un arcángel blandiendo un arma Hay un bicho Y solo le puedo dar con esto Qué mal Otra página del diario de María Me falta una página 14 de noviembre de 1980 William se ha llevado a las chicas Padre puso un sedante en mi bebida Pero afortunadamente me di cuenta antes de tragarlo Lo engañé haciendo creer que estaba durmiendo profundamente Luego me levanté y crucé el pasillo hacia la sala de reuniones Donde podía ver la luz debajo de la puerta Puse mi oreja contra el metal Y pude escuchar la voz de mi padre entrelazada con la de otros hombres Todo está listo para el ritual Las chicas de Wildberger Han sido llevadas al templo Dijo una voz desconocida Perfecto Si todo sale según lo planeado Seré el próximo líder de la secta Pollux Y juntos Traeremos a nuestro salvador al mundo Respondió mi padre Después de eso Caminaron en fila hacia el mausoleo Debo rescatar a mis niñas Si no regreso con ellas Espero que puedas perdonarme Sé que harás lo correcto Te quiero El mausoleo Las tres llaves Seguro que abren el mausoleo Me queda una de las llaves La misma pintura Ah, no Se va a volver a levantar Bueno Bueno Falta otro A ver, ¿dónde estás? Bueno Bueno, mira Esto se puede matar perfectamente Con la barra Morfina Bien Me viene bien Puerta abierta Ya me he perdido Ya no sé qué puerta es La que he abierto Ah, vale Ya sé dónde estoy Vale Aquí está el reloj A ver Tenemos Tres pinturas Y cada uno Y cada uno tiene un arma Un arcángel Con un arma distinta Y una posición diferente Y además Tenemos Otra A ver Tiene que haber otra pintura Aquí Exacto Entonces Cada una de las armas Es Una de las manecillas Del reloj Y la fecha La dice Esta última pintura El día de nuestra salvación Finalmente ha llegado Vale Entonces Tenemos que mirar La fecha La fecha sería El 25 de diciembre De diciembre Y la hora Sería A ver Si me sale Ahí El ojo de Jade Vale El ojo de Jade Que es el que va En la escultura Que vimos antes En la Ahora Tengo que volver 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 Ya está otra vez aquí. ¿No me va a dejar pasar o qué? Si vuelve a sonar otra vez es que no se va. Tres veces seguidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ¿y ahora era por dónde? Aquí. Y hay que ponerle el ojo. ¿Qué pasa? Para eso es el disco. El disco de vinilo sirve para esto. Esto va a ser un rollo. Lo bueno es que parece que suenan tres notas. Y luego las mismas notas al revés. Vale. Entonces necesitamos tres notas nada más. No. No. Esas no son. Esta me parece que es la primera. No. No. Tampoco. No. La tercera no es esta. No. A mí no me suena esta. Me suena. A ver. A ver. No. 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 Sí. Creo que estas dosis son. Algo así es. A ver, se ha abierto... Uy, ¿dónde me llevará esto? Estación de bombeo. Vale, voy a equiparme ahora. Vale, voy a equiparme ahora. ¿Cuántos clavos me quedan? Ninguno. Ah, peligro. Vale, otra página del diario de Bertrand. 15 de marzo de 1927. Finalmente encontré mi propósito en la vida. La verdad, me llegó a través de este libro y de la mano del Creador. Ahora mismo estoy dentro del Templo Sagrado. En presencia de un dios esperando renacer, puedo ver claramente mi destino. Dedicaré mi vida al renacimiento de la secta Pollux. Juntos traeremos de vuelta a nuestro Salvador, para que pueda devolver la luz a este mundo mancillado. Vale, esta es la tarjeta de identificatora de Bertrand. Y esto es lo que me faltaba, la tercera llave. Y yo sin munición. Cerrada desde el otro lado. Pero esto no está del mapa. Cerrada desde el otro lado. No, en el ático no. Por aquí. Debería grabar. Vale, voy a usar primero la tarjeta y luego grabaré. Es que no tengo munición, así que me van a matar. A ver, ¿puedo grabar? Aquí. No, 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 no. Y ahora voy a ver, a ver lo que hay. Supongo que eso será el acceso al mausoleo. O eso, o la otra puerta que le falta una llave. A ver si es esto. Sí, eso tiene toda la pinta de ser el mausoleo. Ah, mira, podía haber grabado aquí. Otra cinta. Me das una cinta para que pueda grabar. Ah, bicho. Vale, eh, voy a recargar. Aunque creo que este me lo puedo cargar usando la palanca. A ver, ¿dónde estás? No, este no es. Este no. Ya, acabo. Que mal voy con no pasar. Qué mal voy con la... Con la munición Ahí está el mausoleo Pero antes de liarme aquí No, voy a ir por el otro lado a ver qué hay Dice no pasar Peligro No sé si... Ahí dice grabar antes No sé si hacerle caso Es que tengo un montón de cintas Tengo ocho cintas ¿Puedo permitirme el lujo de grabar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Imita! Seguir gracias Un gran baño Vale, voy a ir al mausolero. Al mausoleo ahora. Espero que no tenga que entrar ahí obligatoriamente. Gracias por ver el video. Un atril. Alguien debe haber rezado desde aquí. Mira, algo de munición. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, peligro. Eh, vale. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. ¿Y ahora qué? no tengo nada para darle o para usar vale, escucho otro bicho por aquí ¿dónde estás? esto me viene bien solo son dos, pero bueno ah, voy a tener que usar no ya no me queda no No, no, no. No, no, no. Sí, esto va al principio, ahí se puede grabar, vale. No, no. Vale, por aquí ya he ido. A ver qué hay por aquí. El grabado en las placas doradas dice... Vale, tengo que ponerle un anillo a la otra estatua. Una gran tumba de mármol. Hay una escultura de una joven mujer sosteniendo flores cadupul. El hedor de los cadáveres se mezcla con el aroma de las flores. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pues por aquí nada, y eso me lleva otra vez al principio. No, no, no. No, no. Ni en broma voy a mirar en el interior. Bien. A lo mejor sí que tengo que ir por el sitio ese que decía no pasar. Pero no tengo nada para curarme y solo tengo una lanza eléctrica, nada más. Es lo único que tengo. Es una zona rueda donde se le quiso. Es una zona rueda. Es una zona rueda que voy a mirar en su casa. Lo voy a grabar Vale, vamos a la sala prohibida Que se iba ahora hacia la derecha A ver si se iba por aquí Y a la derecha Aquí Aquí tenemos todos los carteles de prohibido el paso No entres, peligro, pero tenemos que entrar No deberías haber entrado aquí A ver, tenemos una sala con Una palangana con brasas Una vacía Tierra Y agua, supongo Vale Tenemos una rosa de los vientos Y tenemos unas cuantas puertas Una puerta de cobre Una de madera Esta de hierro Sí ¿Y esta de qué es? ¿De oro? Dorada Vale, y aquí tenemos Me estoy preparando para comenzar una nueva aventura Solo deseo encontrar lo que todo hombre ambicioso busca para escapar de la pobreza Hay que salir por la puerta dorada Porque la pobreza Busca oro Puerta dorada Me caí al mar Y nunca aprendí a nadar Estoy un metro bajo el agua Mi único deseo es tener lo que hemos tenido toda la vida Por ahora Su ausencia Me matará Si estás bajo el agua No puedes respirar Así que la ausencia de aire Va a ir a salir por aquí Fui rescatado por una tripulación de marineros Pero estamos perdidos Anhelo seguir la luz de las estrellas En la constelación de la osa menor En el cielo nocturno La osa menor está al norte Así que hay que salir por la puerta del norte Una tormenta furiosa hundió el barco Pronto estaremos completamente bajo el agua En estos momentos desesperados Me concentro solo en encontrar algo que me mantenga a flote Tenemos una puerta de madera Esta Pues es por aquí La madera te mantiene a flote Estoy flotando solo A la deriva en el mar abierto Miro el horizonte Con la esperanza de vislumbrar gaviotas volando en el cielo Siempre se ha dicho que las gaviotas están cerca de tierra Así que habrá que salir Por la palancana de tierra Desperté en una isla desierta La noche se acerca Pero hay algo que debo hacer antes de que caiga la oscuridad Y el frío me atraviese los huesos Vale La de la palancana de fuego Esta Han pasado los días Y no veo señales de barcos en el horizonte Moriré aquí De eso estoy seguro Antes de cerrar los ojos Para siempre deseo mirar Hacia el sol poniente En el horizonte una vez más El sol se pone por el oeste Así que hay que salir por la puerta del oeste Y ya está Pasadizo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh Uno de estos Uno, no Dos Y están de espalda ¿Podré dispararle A los dos? No No, no, no He gastado Y encima Precaución No estoy bien Por intentar Ahorrar Cartuchos Intentar darle con un cartucho a los dos a la vez Pero Si lo hubiera disparado desde lejos Esto no me hubiera pasado Pero bueno Da igual A este siempre me lo puedo cargar con la palanca Y no gasto Nada de munición Bunker 3B No, por aquí no hay nada Otra página del diario de Beltran Que es el abuelo 7 de septiembre de 1979 Las gemelas tienen 8 años Corren por el lugar Y los pacientes y el personal del hospital Las miman en exceso Nuestros miembros se están inquietando Creen que es el momento de utilizar a las niñas para el sacrificio Hasta ahora He podido aliviarlos Sugiriendo una fecha para el ritual 26 de noviembre de 1979 Hoy Ana y Emma Me dieron un par de pantuflas hechas por ellas mismas Parece que Ana hizo una y Emma la otra Eso explicaría por qué son de diferentes tamaños Pero de todos modos son cómodas Se acerca la fecha del sacrificio No puedo dormir No hay nada más Ah, aquí Informe sobre la tribu Tismuit Y parece que es la última página Ya El Tismuit fue una tribu aborigen Descubierta A final Ah, no Falta la tercera, ¿no? Eso ya lo leímos Abundan las leyendas de Tismuit Sobre la sangre mágica que corre por las venas de los gemelos Lo que les permite comunicarse entre sí Solo con el pensamiento Algunos Incluso afirman que los hermanos y hermanas Podrían Aparecer uno al lado del otro En un segundo a través de distancias increíbles Creo que esto ya lo leímos Sí Esto ya lo hemos leído Vale Más cargas eléctricas Estoy por aquí Una jeringa llena de liquido azul Antídoto Ah, el antídoto Vale Y nada más Vale No sé si debería utilizar Sí Debería utilizar la lanza Porque me quedan pocos cartuchos Ahora debería ir Al ángel El arcángel que vimos La estatua del arcángel Es lo que nos falta A ver por dónde Ah, el mazo de leo Aquí Aquí Abrí esta puerta Y aquí lleva Directamente Aquí estamos En la placa Decía Que había que Mirar la mano Que llevaba un anillo Aquí Vale Ahí estamos Y que se abriría el infierno Pues mira Seguimos bajando No sé dónde acabará esto Pero seguimos bajando Alcantarilla Vale Esto termina aquí Hay alguien caminando por ahí Vale Voy a cargar Por si acaso Esta linterna No escalumbre mucho Que digamos Ahí hay algo Oh Aquí está Aquí está Vale A ver si puedo Gastar la mínima cantidad De cartuchos posibles Bien Perfecto Gasté dos Pero bueno ¿Quién podría llegar a cabo Procedimientos médicos En un lugar como este? Pues el loco de tu abuelo Beltran Justamente este 6 de agosto de 1969 Los miembros de la secta Se están inquietando Tenemos menos bebés gemelos Para ofrecer Y nuestros intentos De forzar Su concepción En los sujetos de prueba Han fracasado por completo Solo hemos logrado Obtener especímenes Especímenes Defectuosos Fetos y ameses Tan deformados Que son incapaces De sobrevivir Mucho tiempo Después de la cesárea Si esto continúa Perderé mi posición Como sumo sacerdote De la secta Polux Temo que Sin mi liderazgo Los demás miembros Se volverán más audaces Esto podría levantar Sospechas Sobre nuestro oculto Vale Sí, por aquí No queda más remedio Y ahí hay otro Otra página de un diario ¿Cuál? El diario de una niña pequeña 19 del 3 del 91 A veces sueño de noche En mis sueños El viento baila Con olor A flores Y me acaricia la cara El sol de la tarde Pinta las nubes Detrás de las montañas En tono sepia violeta Mi corazón Se llena de alegría Ah, ya está aquí Ah, no No, no, no No hay buenas Espera Me voy a curar Porque está fatal Estoy intentando ahorrar munición Y no sé si eso al final Va a acabar quitándome A ver La morfina Toda la morfina que tengo ¿Y esto qué es? Vale Esto es una puerta Que se abre De estas que se abre Solo desde el otro lado Y me va a dar A la estación de bombeo Y la estación de bombeo Estaba En Uy, aquí está El fantasma Michelin Está aquí La estación de bombeo Estaba conectada Con Con la oficina Con la oficina Sí Vale Pues si tengo que ir a la oficina Ya sé que tengo que pasar por aquí Siempre que hay una Puerta de estas Que se abre por el otro lado Es por alguna razón Aquí hay agua Pues nada No puedo bajar Ahí hay algo Flotando Ahí está Vale Vaciamos el agua Y ya podemos coger Lo que quiera que sea eso Un viejo dial de televisión Los cadáveres podridos Están esparcidos Por todas partes Estuvieron sumergidos Bajo el agua Todo este tiempo Pues sí Podría colocar algo Frente al escáner Es un escáner Ah Un escáner ocular Vale Hace falta dos Hacen falta dos Hace falta encontrar a la gemela Quizás Pues no No voy a poder abrir esto Vale Pues nada La cámara corazón No se puede abrir Hasta que seamos dos Otra vez el diario de la niña pequeña Que son un montón de garabatos Y no hay más Nada más Me faltaba ir Por aquí Vale Allá a lo lejos Está la cámara corazada Que ya la vimos antes Venga Y aquí no hay nada Bien Cartucho Genial Me viene muy bien Nada Sala de almacenamiento Del alcantarillado Vale Otra página Diario de la niña pequeña 6 de enero Del 94 El abuelo Noah Vino a mi prisión Con un revólver en la mano Cuando me volví hacia él Di un Un paso atrás Pero se mantuvo apuntando con el arma Estás viva Estás viva Dijo sorprendido Después de todos estos años Estás viva Me quedé atónito Fue él Realmente él El hombre que me había encarcelado Y me había dejado olvidada todos estos años Quería arrojarme sobre él Pero él me apuntaba con el arma Y yo sabía mejor que nadie La terrible condición física En la que me había puesto Mi encarcelamiento Este es un acontecimiento Muy afortunado Una señal de Dios Continua Finalmente tendré A las gemelas Welberger juntas Una vez que Ana Llegue finalmente Abriré la bóveda La bóveda Es la cámara acorazada Que hemos visto antes Y tendré acceso Al templo Ah lo que hay dentro Entonces es un templo Solo un poco más Hija mía Solo un poco más Después de eso Se fue caminando Sin mirar atrás Lo seguí hasta la salida Pero tal como imaginaba La había cerrado con llave Esto es lo último que escribiré He estado prisionera aquí Todos estos años Pero si cree que tiene control Sobre mi destino Se equivoca Para abrir la entrada del templo Necesita un par de gemelas Que se ofrezcan A los escáneres de retina Nos necesitan nosotros dos A Emma y a mí No usar a mis ojos Lo detendré La situación está al rojo vivo Tengo que hacer esto Emma Si alguna vez lees esto Haz todo lo que puedas Para sobrevivir Vive una vida normal Olvídate de mí Y si ves a mi padre No le digas que estuve Encerrada aquí Todos estos años Lo que me voy a hacer A mí misma No quiero que me vea así Que sea esta mi última decisión La decisión final Que tomé Por mí misma Aquí hay una caja fuerte 28436 Aquí puedo grabar Vale Otra vez tengo que encender Las velas Para atravesar el espejo Eso ya lo hemos visto Aquí hay otra cinta Alguien vivía aquí Y aquí está la caja fuerte Vale Está rota No puedo moverla No iba a ser tan fácil Como poner los números Y ya está Emma No vayas a la caja Seguí de la caja Es una warner Para Emma Una de las muestras Puede ser posible Que una de las chicas esté dentro de la caja Tengo que encontrar Una manera de entrar Emma es ella Caroline es Emma Es la que La que se perdió La que se cayó Por el puente Bien Vale Lo único que queda Es atravesar Este espejo Que hay que Encenderla A ver Esta Y esta vela Encendiendo las dos velas Se puede atravesar Ahí estamos Habitación de Caroline Pero si Caroline vive Muy lejos de aquí ¿Qué? Esta es mi habitación Exacto A cientos de kilómetros Mi diario Ocurrió De nuevo anoche Tuve esa pesadilla Esa es la que Me caigo al vacío Aprieto los ojos Con fuerza Y un frío helador Me golpea la espalda Esto es cuando Se cayó del puente Cuando finalmente Abro los ojos Veo agua sucia Fluyendo por canales De piedra Y tuberías Que conducen A interminables Tuneles Con techos abovedados Veo sombrías Siluetas humanas Y cabezas deformes Y cabezas deformes Proyectadas Sobre paredes Moosas Un hombre con un traje Radioactivo Me agarra el brazo Y con un rugido gutural Grita Que comience el ritual Me despierto Empapada Con un sudor fétido Quito las sábanas De mi cuerpo Y pongo los pies En el suelo Solo para descubrir Que también está mojado Enciendo la lámpara Para encontrar Una habitación Que no es la mía Las paredes sucias Y la ventana Que da la calle Ahora es una boca De un túnel oscuro Por donde fluyen Las aguas residuales Aquí es donde Estaba su hermana Encerrada Me levanto entumecida Una corriente De aire frío Pútrido me golpea Y cuando miro Mi reflejo en el espejo Me veo a mí misma Pero vestida con harapos Es su gemela Con mi cabello sucio Y enmarañado Confusa y asustada Soy yo O eso parece Pero hay algo En los ojos Que no reconozco La persona Del otro lado Del espejo Extiende los brazos Y me agarro del cuello Nos abandonaste aquí Me despierto de nuevo En mi habitación La luz de las farolas Entran por la ventana Resaltando las siluetas De las hojas De las plantas Me quito lentamente Las manos del cuello Y la televisión Se enciende Me pellizco Para asegurarme De que esta vez Estoy despierta El dial gira A derecha Y a veces a izquierda La televisión Muestra imágenes Aparentemente aleatorias Pero siempre lo mismo Ahí está la televisión El dial gira A izquierda Y a derecha Igual que la caja fuerte Vale, claro Las habitaciones A ambos lados De un espejo Son exactamente eso Son habitaciones Especulares Entre ellas Así que Aquí la televisión Es lo mismo Que la caja fuerte En el otro lado Bueno, vamos a mirar El resto de la Habitación esta Mi armario No me apetece Cambiar ahora mismo No puedo irme Hasta conocer más detalles Sobre las niñas De la foto No puedo cambiar De canal Sin el dial Que lo tenemos aquí Que ya lo hemos recogido Vale, exacto El dial se mueve A izquierda Y a derecha Y Y hemos visto 28, 4, 3, 6 Todo vuelve a empezar Araña Triciclo Un yin yang Un trébol Un dado Y vuelve a empezar De nuevo 28, 4, 3, 6 O sea 2 Si esto es como Si fuera una caja fuerte 2 2 puntos A ver Voy a encender 2 8 8 8 patas 2, 8 4 Va hacia el otro lado ahora 4 hojas 3 El triciclo El triciclo Que tiene 3 3 ruedas Y el 6 Que será el dado Es el único que queda Ahí estamos Y tenemos Un collar Con diseño del sol Vale Esto es lo que va En la habitación De las niñas Vale Esto ya está Esto es lo que va En la habitación De las niñas Que es lo único Que me quedaba Por hacer en la casa Y por eso Claro La habitación De las niñas Está Cerca 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 de la oficina Y por eso Hemos encontrado Un Un camino Desde la estación De bombeo A la oficina Vale Ah está abierta El collar de luna Tenemos el del sol Y el de la luna Estos dos van En la habitación De las niñas Ahora Tenemos que ir A la estación De bombeo Que vimos ya La puerta Abrimos ya La puerta Y llegar hasta La oficina A ver A ver si me acuerdo Por donde se iba Aquí Era aquí Aquí Por aquí Llegamos a la oficina Directamente Que esta es la habitación Que estaba escondida Dentro de la oficina Vale Ahora Llegaríamos al ático Por aquí Llegamos al ático Ah El fantasma Micheline Ahí está Venga Y ahora La habitación De las niñas Vale Y en la pared En esta pared Creo que era Aquí Tenemos Sol y luna No encaja Ah vale Hay que combinarlos Primero Primero se combinan Claro Y luego se pone Otra habitación Más 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 Oh ¡Oh! 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 ¡My head! ¡Oh! 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 ¡ Soy Emma, la chica que caía de la pared hace 14 años. Toda esta vez, he mantenido las memorias traumáticas en mi cabeza, pero esta canción les ha liberado. Ana, has estado solo en la oscuridad toda esta vez. No sé si aún estás ahí, pero prometo que haré todo en mi poder para encontrarlo. Es hora de descubrir qué está detrás de la puerta de la pared en los sewers. A veces me solía parecer divertida, ahora me parece peluznante, pues sí. Pasábamos mucho tiempo divirtiéndonos con esta casita de muñecas. La última página del diario de la niña pequeña. 15 de noviembre de 1980. Mamá nos dijo que nos mantuviéramos alejados, falta una S, pero no hicimos caso. Decidimos investigar el bosque junto al jardín principal. Teníamos curiosidad, pero cuando escuchamos los golpes y los gritos me asusté y le pedí a Emma que regresara a la casa. Ella insistió en ver de dónde venían esos ruidos. Ella siguió adelante y yo la seguí. Dentro de un claro descubrimos a tres hombres vestidos de cuerpo entero. Estaban parados bajo enormes rocas talladas con símbolos y usaban martillos para golpear una gran bolsa manchada de rojo que parecía retorcerse. Uno de ellos vertió un poco de líquido sobre la bolsa y le prendieron fuego. La bolsa empezó a moverse con más fuerza. Me asusté y rompí la ramita que tenía en las manos. Los hombres empezaron a mirar en nuestra dirección y señalaron hacia nosotras. Tomé a Emma de la muñeca y salimos corriendo. Atravesamos arbustos espinosos a la par que íbamos escuchando los ruidos de los hombres que cada vez se desvanecían más y más en la distancia. Finalmente llegamos a la mansión, pero los bonitos vestidos que mamá nos había hecho estaban arruinados. Un anzuelo de metal con punta afilada. Y ya está. Un anzuelo. Pues supongo que tendré que volver a las alcantarillas. Aquí, a través de la estación de bombeo. Ah, esto es nuevo. Otra cinta VHS. Clínica dental. Vale, pues ya sabemos dónde tenemos que ir. Por aquí. Y ahora hay que ir... Aquí. A la sala de reuniones. Sacamos la cinta que habíamos dejado antes, que no me acuerdo cuál era, cuál era. A la de la capilla. Y ponemos la cinta del dentista. Y ponemos la cinta del dentista. Vale, a ver si aquí hay algo morfina o algo para curarme, pero no. Este cuerpo parece haber sido operado varias veces. Ya ni siquiera parece humano. ¿Quién está haciendo esto? Nada. Corredor del ala este. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, esto es el principio del juego. Esto es el baño privado del principio del juego. Aquí es donde empieza el juego. Pero esto estaba cerrado al principio. Oh, literalmente aquí es donde empieza el juego. Es ella misma. En el pasado, justo al principio del juego. Pero espérate, no tiene el vendaje en el ojo. No tiene el vendaje. Ay, espérate. Se me está... Ay, ella misma se va a quitar su propio ojo para poder abrir la cámara acorazada. Ya verás. Con el bisturí. Ya verás. Sí. Ay. Por eso tiene el vendaje en el ojo. Ella misma se quita, se estirpa su propio ojo. Ah, qué grima. Ahí está. Mi ojo derecho. No me puedo creer que me haya hecho esto a mí misma. Pero alguien vino después para vendarle el ojo. El médico, supongo. El doctor. Y cerraron esto. Porque esto antes estaba cerrado. Esto estaba cerrado. Y tenía puesto el candado este. Y antes aquí había un mensaje. Cuidado con la oscuridad. O algo así decía el mensaje. Vale, y ahora... Ah, por aquí está cerrado. Diario de William. 12 de diciembre del 94. Anoche alguien interrumpió en la mansión. Una mujer joven e imprudente. No sé qué la trajo aquí. Ni me importa. Le pegué en la cabeza con un tubo de plomo. Lo cual admito que fue imprudente. Si lo hubiera golpeado mucho más fuerte, no había sobrevivido. Y un posible sujeto de prueba se habría perdido. Ahora estáis inconsciente con asistencia respiratoria. Una vez que se haya estabilizado, le inyectaré la sangre de María. Estoy cerca de encontrar la cura. Espérame María, aguanta solo un poco más. 16 de diciembre del 94. Por fin he creado un antídoto que funciona. Elimina la enfermedad en solo unos segundos y el sujeto vuelve a su estado natural. Sin embargo, debido al daño infligido al cuerpo debido a la enfermedad, el sujeto morirá inevitablemente por falla de múltiples sistemas después de unos momentos. Después de 14 años de investigación, esto es lo mejor que puedo hacer. Por fin podré despedirme de ti. Espero que los pocos segundos de claridad que brinde la cura puedas decirme quién te hizo esto y qué pasó con nuestras niñas. Probaré el antídoto por último mes en un sujeto que he tenido en el baño con ventilación asistida. Primero debo inyectarle la sangre de María y esperar a que la enfermedad se propague. Debo tener paciencia. He esperado mucho tiempo por esto. Puedo esperar un poco más. Vale. O sea que el antídoto este era para curar la enfermedad de María. Pues no puedo seguir, así que... Bueno, ya está, es que está claro. El ojo es para abrir la cámara corazada. Vale, voy a volver otra vez. A ver... Ah, otra vez el... El fantasma otra vez. Vale, vuelvo a la oficina y voy a través de la estación de bombeo. Y lo que voy a hacer, antes de abrir la cámara... Es grabar, porque es que... Si me matan ahora... Ya he hecho unas cuantas cosas. No, creo que no es por aquí. No, por aquí no es. A ver... No. No. ¡Gracias! Tiene que ser por aquí Por una de dos O por aquí 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 puedo grabar Eh, a ver El B The cold The dirt The wet It all resembles the horrible nightmares I've been having lately The mirror in this room takes me to my actual room Miles away from the hospital I looked out the big window in my room And had to gather all my willpower Not to shatter the mirror behind me Open the window and jump out into the yard Something inside me knows that this is where I should be I have to help those girls One of them is in the sewers I need to find a way to help them Vale, al menos si me matan Tendría que empezar desde aquí Hay un buen camino ya hecho Y ahora es por... Por aquí creo No, por aquí no Por aquí Ahora sí Vale Vale, en una va el ojo No sucede nada Ah El anto... Uff Uff Más porquería Más asquerosidad Ahí estamos Para colgarlo aquí Y en el otro Es para mí A ver Ahora sí Ah Como se nota que el fondo de... La pared del fondo se abre Más asqueros 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Este es Beltrán! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a cargarlo por si acaso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Este es su autismo! ¡Gracias por ver! ¡Doctor del Esp Manuel Major! Vale, aquí hay algo Bien Tengo 10 cargas Esto baja al siguiente nivel Voy a ir por aquí Vale, esto ¿Las escaleras bajan a dónde? Ah, están cerradas, vale, están rotas No se puede bajar por aquí Diario secreto de un miembro de Pollux 17 de mayo del 80 Han pasado 6 meses desde que ese maldito Bertrand cerró la bóveda desde el interior ¿Y qué comían esta gente en 6 meses? Ya casi no me reconozco Deberíamos estar protegidos de la radiación Se supone que éramos los elegidos ¿Qué significa esto? ¿Acaso no somos dignos? Nuestros trajes solamente han servido para retrasar el proceso de envenenamiento de la sangre Nada más Bertrand nos había prometido una cura Pero llegados a este punto No siento que quede esperanza alguna para mí Y como siempre que hay una pierna que se mueve sola Oh, uno A ver, contra este Podría usar Los clavos No Vale, a ver si con uno solo Dándole golpes termino de matarlo Sí Vale, los clavos sirvieron para algo Solo he gastado una carga eléctrica Aunque he tenido que malgastar Uno de morfina Vale, este tío estaría protegiendo algo Una tapa de metal atornillable que se utiliza para cubrir las tuberías Vale Ya veremos dónde se utiliza esto Me pilló bien Me pilló bien Vale, con este he tenido que gastar dos cargas Otra cinta Así que tiene que haber Tiene que haber un magnetofón aquí para poder grabar No puede estar muy lejos Vale, escucho otro bicho de estos El gas podría escapar de aquí Si no tengo cuidado Esto es lo que va aquí Vale, esto es un puzzle Lo que llaman gas realmente es combustible Gasolina o combustible Que sale de aquí Y va a parar aquí Vale, dudo mucho que con uno solo Con un solo tornillo de esto no creo que sea suficiente No sé si hará falta todos Dos, cuatro, seis, siete Uf, son muchos Voy a seguir Clavo, vale Clavo, vale Libro de registro del equipo de mantenimiento Ayer intenté poner gasolina en una lata Así que necesito tres tapones Así que necesito tres tapones Oh, a ver Este tío es más bestia Ah, me dio Me dio Me dio Buen Uf, a estos hace falta mucho No, a estos hace falta más fuerza He tenido que gastar tres Quizá en este caso sea mejor los cartuchos con esta gente Aquí puedo grabar Y aquí tengo la segunda tapa No sé si graba Bueno, sí, es que me sobran ¿Cuántos tengo ya? Tengo ocho Me puedo permitir el lujo De grabar aquí Y luego volver y grabar más tarde otra vez Solo por si acaso Yo soy Emma Yo recuerdo todo Me caí en el río De la briga Todos estos años Noa está mantiendo Mi sister Anna En el barco de abogado Él es el que Ha diseñado todo esto Él tuvo mi sister En la captividad Todo este tiempo No voy a dejar Noa Hacer No No Esto Endes Ahora Otra vez las escaleras al búnker Aquí sí podré bajar Uy, cuidado con eso Morfina, bien Eso me viene bien Otra página del diario de Bertram 7 de septiembre del 71 Lo logramos Después de muchos intentos fallidos Con sujetos de prueba anteriores Pudimos traer dos niñas gemelas sanas al mundo No sé si seremos capaces de repetir esta hazaña Pero es un gran progreso Esperamos hasta que los sujetos cumplan 10 años para... Esperaremos Para sacrificarlo Por ahora Por ahora estos resultados han traído paz y sosiego a nuestros miembros Aquí sí podemos bajar Y este tiene que ser el que está cortado, ¿verdad? Sí Esta es la escalera cortada que vimos antes Pues nada, bajamos más aún Este que es el nivel 3 ya Bajamos al nivel 3 Esta es otra puerta que se abre por el otro lado Así que vamos a tener que dar toda la vuelta Igual que antes a los búnkeres que hay en este nivel El nivel 3 Vale, estoy oyendo que hay ¿Dónde estáis? Estáis por aquí Oh, aquí están Ah, no se despiertan Vale Pues quedaos ahí Ah, espérate Se han despertado ahora Con esta gente Mejor Utilizar Los cartuchos A ver Se murió De un solo golpe Genial ¿Y el otro? Vale El otro se va a despertar Cuando coja esto Ya verás Ahí está Se despertó el otro Este no se ha muerto De un golpe Vale Vale, listo Esta parte está Creo que está toda mirada ya Todas las cosas examinadas por aquí Sí Pues nada Seguimos Preferiría cartuchos Pero bueno No, 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 no Lo vi tarde Peligro Hay algo por aquí Otra página del diario de Bertram Enero 14 de enero del 80 Ha llegado Ha llegado el día del sacrificio Noa ha llevado a las niñas al templo Debo terminar de prepararme para oficiar el ritual Este traje siempre se ha sentido tan pesado sobre mis hombros Necesito una bebida Vale, ahora por dónde A ver Creo que este Me lo puedo cargar Aquí con los clavos Solo me quedan cuatro clavos Pero por lo menos he ahorrado Cargas eléctricas Y cartuchos Y por aquí a dónde vamos Prisión Aquí es donde tenían encerradas a las niñas Ay, aquí hay algo Cartuchos Dime que sí Sí Bien Horribles máquinas de tortura Parece que no se han utilizado en mucho tiempo Lo mismo Ah, ah Esta gente Mejor Así Vale No sé si habrá otro Esqueletos humanos Esta gente murió hace mucho tiempo Los huesos Están fracturados ¿Qué le ha pasado a esta gente? Bien Bien Más cargas eléctricas Bien Nada Así que ahora Por aquí Vale Este Bote de gas gastado Bueno Esta es la lata de gasolina Que hay que utilizar arriba Lo más probable es que hayan muerto en este lugar Segunda página del diario del miembro de Pollux 6 de junio del 80 Al principio pensaba que mis hermanos no se quitaban los trajes porque aún conservaban la esperanza de que la radiación mitigara Pero ahora lo entiendo Sabéis muy bien Que se encontrarán bajo esos podridos ornamentos si se los quitan Carne fétida y putrefacta colgando de cuerpos monstruosos No puedo soportarlo más Este lugar es la muerte en vida Quiero rezar antes de ponerle fin a mis días Pero en las profundidades de este lugar maldito Ni siquiera Dios puede acudir con su luz Aquí abajo solo hay sitio para el mal Pues nada más aquí Esto solo era para recoger el... La lata de gasolina Por aquí Vale, ahora falta ir al lado contrario Al pasillo contrario que... Del que vinimos Por aquí Ah, no hay nada Bunker 3A Creo que les he montado ya toda la vuelta Por aquí estará La reja que se abre por este lado Supongo Uh, aquí viene alguien No hay nada No hay nada No hay nada Voy a tener que dispararle Con esto No quería malgastar, pero Vale, hay otro más aquí Ah, bien Tuve que usar dos No sé No voy a usar el último La última de morfina todavía Hay alguien más Por aquí dando vuelta No sé si he mirado Toda esta sala Sí, sí Todo esto ya lo miré Sí Clavo No es lo mejor Ah, ya he podido ir a ver algo aquí En las estanterías estas No Nada Esta es la puerta Ya hemos dado toda la vuelta entera Y podemos seguir bajando Nivel 4 ya Para esto es la gasolina Pues ya está Aquí se acabó todo Tengo las 3 A ver Tengo los 3 tapones Así que ahora hay que resolver El puzzle de la gasolina Y traerla hasta aquí Por eso está abierto esto Para poder subir Estaba Me parece que del nivel 2 Estaba por aquí No Aquí no Por aquí Es aquí Es aquí Me parece Sí Es en esta sala Vale Vamos a ver Tenemos que hacer Que salga por aquí Y sale de aquí Y que llegue por aquí A ver Este lo podemos cerrar Si cerramos este Vamos por aquí Este lo abrimos Aquí Saldría por ahí Vamos a ver Tapamos este Seguimos por aquí Aquí se dividirían 2 Podemos abrir este Y cerrar este Y ponerle Un tapón aquí Y luego seguiría por aquí Vale Y ponemos otro tapón aquí Y ya está Con eso saldría Y no se A ver No se escaparía A ver Sí Exacto Vale Hay que abrirlo ¿No? No Sí 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 Hay que abrirlo No encaja No encaja Ahora Vale Está lleno No sé si hay que Encerrarlo La tapa Y ahora Tenemos que volver Otra vez Al nivel Cuatro Tengo que abrirlo Tengo que abrirlo Debería guardar Pero ya no me acuerdo dónde estaba Dónde estaba el punto de grabación Aquí, uff, no me acuerdo Espero que haya uno un poquito más adelante Aquí A ver El tapón primero No sé si hay que volver a abrir esto Sí, hay que volverlo a abrir otra vez ¿Y el tapón qué? Ah, el tapón, nada Ha desaparecido Pues sí, tampoco Ahora, ya está, dale Ya podemos bajar al siguiente nivel El quinto Quinto nivel No hay nada Ah, se puede seguir bajando Pero vale, sexto nivel Corredor Venga, algo para grabar Eh, aquí hay algo Diario secreto de un miembro de Pollux El... Cuarta hoja, creo ya 27 de mayo del 80 Ahora lo veo claro Noa nos ha engañado Era todo una mentira Nos había prometido deshacernos de nuestras atormentadas vidas Nos dijo que los dioses nos habían trazado un camino sagrado Pero era todo mentira Esa cosa a la que llamamos dios no era más que pura maldad Y el origen de las innombrables cosas que rondan en la oscuridad Venga, algo para poder grabar Sala de preparación Ahí está Noa Ah, y el fantasma Micheline está ahí Venga ya Es su hermana Ala, la cantidad de cosas que le han hecho para convertirla en eso Noa 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 You survived the fall from the old bridge This is a divine sign A true miracle God tested my faith And now that I have been found worthy You have been brought back to me What is your role in all of this? My role? I orchestrated all of it 14 years ago I made a mistake that I have regretted every single day This time I won't let you escape I have you just where I want you What the hell are you talking about? It is finally time for the ritual With your and your sister's blood We will finally witness the birth of our savior It is endless grace He will make me the new pope The supreme pontiff Every conceited prick in the Vatican Will rot in this stinging town You are insane You killed my dad And because of you Your own daughter And my sister Anna Have been poisoned by that damned radiation What kind of monster are you? Vale, es la radiación la que la ha convertido en eso A monster? You call me a monster? I was willing to sacrifice everything I loved in the name of the creator He will be born again To purify the earth of these unholy souls Only the true heirs of the kingdom of God will prevail And create a new world After what your sister did to her eyes I thought we would never be able to open the vault again You two are the last remaining twins with the sacred blood I must thank you for giving me access to this place I could not have done it by myself But you, to take one of your eyes out? That was absolutely genius I won't let you use my sister and me for your sinister purposes There is nothing you can do to stop it We are the Polux sect Descendants of the ones that brought light and darkness We are the heirs chosen to reign above every being that walks this earth You are insane This time, there is no bridge to jump from Rejoice You are about to fulfill your sacred destiny There is no running away I don't plan to run away I'm coming for you Catch her Prepare the twins for the blood offering Ay no, 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 no he podido grabar A ver Uno, dos, tres, cuatro No, con la pistola de clavos no A ver Me quedan cinco o seis cartuchos Vale Si le puedo pegar un disparo y le doy a dos Genial O a los tres Eso me vendría perfecto ¿Y eso qué? Ah, la llave en cruz La llave en forma de cruz Esta es la llave para salir de aquí Para salir de la casa Y esto tenemos Vale Más cartuchos ¿Cuántos? Tres Cuatro Uff, son pocos ¿Qué hay aquí? Bueno De estos tengo seis Morfina, vale Por si acaso Bueno, voy a usar una Cinco Vale Sí, voy a usar una Y la llave estaba aquí, ¿no? Sí Y aquí no hay nada A ver La llave Esta No dice nada El antídoto Pero claro Decía que si le lletabas el antídoto Moría Porque el cuerpo no lo podía resistir Así que Bueno Es que mejor Mejor que se muera antes de que esté así Claro Claro Ahí está Pero está muerta Ay, no Todavía no Ahora sí No tarda mucho Lo siento Lo siento, Ana Durante años estuviste atrapada aquí sola Ahora finalmente puedes descansar Es paz Voy a acabar con esto Noa no lastimará a nadie por mucho más tiempo Lo prometo Y aquí apareció Un cortador de pernos viejo Está un poco oxidado Pero debería funcionar bien Vale, ¿para qué? Ah, por fin Bueno, aquí tengo Una cinta Y por fin Vuelvo a grabar Al final me han sobrado un montón de cinta A ver En el A Venga, hay algo aquí Que pueda llevarme Otro arcángel Igual que el que vimos arriba En el mausoleo Pues no parece que haya nada por aquí Más páginas ¿De qué? Otra página del diario de Bertrand 15 de marzo del 27 Finalmente encontré mi propósito en la vida La verdad me llegó a través de este libro Y de la mano del creador Ahora mismo estoy dentro del templo sagrado En presencia de un dios esperando renacer Puedo ver claramente mi destino Dedicaré mi vida al renacimiento de la secta Polux Juntos traeremos de vuelta a nuestro salvador Para que pueda Devolver la luz a este mundo mancillado Sala de asesinatos Bueno, que me extraña en este juego Sala de asesinatos Así que te mataste a esos malos? Ellos no eran valientes de la secta Polux No eran valientes de la secta Polux Esto está terminado, Noa Tu sueño grueso finirá aquí Sin el sangre de las espaldas No podrás traer eso de vuelta a la vida Yo esperaba mucho tiempo para revivir nuestro salvador Yo te mostraré que mi confianza no tiene limitas Eso no va a suceder Oh, mi hijo Si solo tú tuvieras confianza Vale, si eso se podía hacer ¿Por qué no lo habías hecho antes? Oye, ¿por qué el rollo de las gemelas? Vale, ¿y ahora qué? No tengo Uy, 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 uy No tengo suficiente Ah, vale ¿Qué tengo que hacer? Destruir esas cosas Ah, más cartuchos Bien No Vale Tengo que enganchar El perno ahí dentro Bien Bien, perfecto A la primera Tengo que hacer A ver, disparo otra vez. Ahora. Uy, casi me da. Otra vez lo mismo, a ver si puedo. Uy, casi quedo tarde. Perfecto, otro más. Allí hay algo. Al fondo. No, por aquí no. Ah, son clavos. Aquí está el último, pero antes tengo que dispararle. A ver, ¿dónde está? Aquí. Más clavos. Más clavos. A ver, ¿dónde está? Aquí. No, fallé. Y encima me dio. Parece que ahora dispara más rápido. Venga, no falles ahora. Bien. Este es el último, ya. It's over, Noah. How many girls were sacrificed for that, that thing? Those bastards won't hurt anyone ever again. Vale, esta plataforma es aquí. Y ya tengo la llave para salir. Y la manera más rápida de llegar arriba es a ver dónde estoy. Sí, es a través de la sala de... De la sala de calderas era, o era de la sala de bombeo. Por aquí. Bueno, ahora el fantasma Michelin ya no estará. Una ventaja. Vale, la oficina. Ya estamos en... En la mansión. Y lo único que me queda es... La cizalla. ¿Para qué sirve? Es que no me queda nada por hacer. ¿Ya tengo la llave para salir? ¿Ya tengo la llave para salir? Está todo cerrado. ¿Sólo puedo llegar... Por aquí? Ah, por la sala de reuniones se puede ir, sí. Lo único que podría cortar con la cizalla... Es ir al pasado. Ya verás, ya verás, ya verás. Vamos a ver. Donde estaba encerrada Ana, en el pasado... Tenía unas cadenas. Tuve que romper las cadenas con el ácido nítrico, pero eso tardaba varios días. Pero ahora que tengo la cizalla... ¿Dónde era? Por aquí. Ahora se puede romper la cadena directamente, sin esperar días enteros a que actúe el ácido nítrico. Aquí. Ahí está. Va a salvar a la hermana en el pasado. Ana, me volví por ti. ¡Tienes cortado la cadena! Te dije que te sacaría de aquí. Ahora, tenemos que escapar... ¡A un momento más seguro! ¡A un momento más seguro! ¡A un momento más seguro! Digo, un lugar donde estamos seguros. No sé si debería confiar en ti. Además, tengo que encontrar una madre. ¡Aos hombres la llevaron! Entiendo que quieres encontrarla, pero... ¡Aos hombres en hazmatos estarán de vuelta si no nos quedamos ahora mismo! ¡No tenemos nada para luchar con ellos! ¡Es mejor ir a la ciudad y conseguir ayuda. ¡Aos hombres nos ayudan a tu madre! ¿Promieras que volveré a mi madre? ¡Promieras! ¡Pero tienes que confiarme! ¡Ok! No, eso no es cierto. Si volvemos al presente... ...su madre estará muerta. Y el padre también. Vale, llevamos directamente a la sala principal. Vale, aquí. Y es donde está la salida ya de la mansión. Ah, no puedo hablar con ella, sí, ¿no? Está marcado, pero no puedo hablar. A ver si al alejarme y acercarme... Ah, ahí está. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Todo es completamente diferente. Yo no reconozco la sala principal de todo. A ver, ¿podemos ir a algún sitio ahora? Está todo bloqueado. Todo está bloqueado. Nada. Lo único que podemos hacer... Ah, y esta salida también, sí. Todo está bloqueado. Lo único que podemos hacer es salir. Usar la llave en cruz y salir de la mansión. Ana, estoy seguro que mis actividades fueron mal. Una vez que descubres la verdad, espero que me forgiveas. Ana.